Nací en el 96 dentro de hermano Melende Mecha corta Bayamón, la sangre se me prende Dentro de tanta maldad y dentro de tanta gente Se me enseñó que el amor y la patria no se venden Hijo del Calentón 26 años después y sigo en Bayamón Nunca falto na' porque mis padres me lo dieron todo Y si volviera a nacer Quiero que se hace otra vez Yo quiero que la misma mai me críe y el mismo pai me guíe Quiero tener la misma vida si esto se repite Yo no quiero que nada cambie ni como se ríen Quiero que estén disponibles cuando los necesites Mami trabaja todos los días, casi no está libre Pero no falta un juego mío ni por el trabajo Yo no sé cómo lo hice y no sé cómo rayo Pero nunca faltaba un juego ni porque el banco rajo Super heroína, no sé cómo lo hacía A veces llegar a las 9 y meterse a la cocina El día eterno se sentía que nunca termina Y todo pa' repetir lo mismo para el otro día Te juro que todo el sacrificio a mí no se me olvida Entre tú y negro a nosotros nos salvaron la vida Ustedes no son ni de aquí, son de otra liga Y doy mil gracias aunque sé que a veces no lo diga Hijo del Calentón no importa cómo se dé el clima Hijo de negro soy el mismo, nuestras caras riman Son tantos malos ratos de los que me sacaste Son tantas las discusiones que forman carácter Fueron tantas madrugadas en canchas de basque Los días que no quise ir pero tú me llevaste Cuarto año con cámara fuiste y me grabaste Porque querías que llegara donde no llegaste Ahora no hay adapter, esto es otro chapter Gracias a tu disciplina porque me salvaste Gracias por siempre empujarme hacia lo correcto Y enseñarme que el trabajo duro le gana el talento Hijo del Calentón soy hijo de Belín y Néstor Yo no pido pero hoy pido que no falte esto Hijo del Calentón si quieres encontrarme busque Que aquí prendemos la cocina para el que no le gusta ¡Hijo del Calentón!